Música Buenas tardes Hoy nos vamos a consagrar a la Virgen todos los que estamos presentes en esta Misa también aquellos que a través de los medios de comunicación de las redes también pueden consagrarse como por ejemplo los hermanos de las escuelas de la organización que están a través de las redes de los medios participando de esta Misa y se van a consagrar para que consagrarse yo digo que para que sigamos siendo un pueblo con esperanza y para trabajar o para seguir trabajando todo el mundo lleno de Dios lleno de alegría para mí ese puede ser el objetivo la bendición que nos dé la Virgen Santísima y lo hacemos en una de las fiestas más importantes del año último dedicado a la María Santa María Santísima como es la Asunción la Asunción al terminar su vida eterna María fue llevada en cuerpo y alma al cielo es decir a la gloria de la vida eterna a la comunión plena y perfecta con Dios y esto esta Asunción esta Madre Nuestra Jesús de los Cielos nos produce también mucha alegría el Venerable Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950 definió solemnemente este dogma desde una parte de la definición del Papa dice por eso la Augusta Madre de Dios misteriosamente unida a Jesucristo desde toda la eternidad por un solo y mismo decreto de predestinación inmaculada en su concepción Virgen y Tejérima en su divina maternidad generosamente asociada al Redentor Divino que alcanzó el noctivo sobre el pecado y sus consecuencias consiguió al fin como corona suprema de sus privilegios ser conservada inmune de la corrupción del sepulcro y del mismo modo que Anto en su Hijo vencida la muerte ser elevada a la suprema gloria del cielo donde brillará como reina a la derecha de su propio hijo reino al de los siglos he querido leerle esta parte de la definición del Papa porque aquí está el núcleo de nuestra fe en la asunción es decir creemos que María como Cristo su Hijo ya ha vencido la muerte y triunfa ya en la gloria y se venía en la totalidad de su ser en cuerpo y alma San Pablo en la segunda lectura que hemos leído hoy nos ayuda a arrojar un poco de luz sobre este misterio partiendo del hecho central de la historia humana y de nuestra fe es decir del hecho de la resurrección de Cristo que es la primicia de los que han muerto inmersos en el misterio pascual hemos sido hechos partícipes de su victoria sobre el pecado y sobre la muerte aquí está el secreto sorprendente y la realidad clave de toda la historia humana San Pablo nos dice que todos fuimos incorporados en el álbum al primer hombre al hombre bien todos haremos la misma herencia humana a la que pertenece el sufrimiento la muerte y el pecado pero a esta realidad que todos podemos ver y vivir cada día añade algo nuevo dice San Pablo no solo tenemos experiencia del único ser humano que comenzó con Adán sino que hemos sido incorporados también en el hombre nuevo en Cristo resucitado y así la vida de la resurrección ya está presente en nosotros por tanto esta primera incorporación biológica es incorporación a la muerte incorporación que genera la muerte la segunda nueva que se nos da en el bautismo es incorporación que da la vida cito de nuevo la segunda lectura de hoy dice San Pablo porque habiendo venido por un hombre la muerte también por un hombre viene la resurrección de los muertos pues del mismo modo que en Adán mueren todos así también todos revivirán en Cristo pero cada cual en su rango Cristo como primicia luego lo de Cristo en su venida ahora lo que San Pablo afirma de todos los hombres en este día la iglesia en su magisterio infalible lo dice de la Virgen María de un modo y sentido precisos la madre de Dios se inserta hasta tal punto en el misterio de Cristo y esto a mí me me encanta que decirlo y que lo sepamos esta unión de la Virgen en el misterio de Cristo se inserta pues según ella de tal hasta tal punto en el misterio de Cristo que es partícipe de la resurrección de su hijo con todo su ser ya al final de su vida terrena vive ella lo que nosotros esperamos al final de los tiempos cuando sea aniquilado el último enemigo la muerte ya vive lo que proclamamos en el credo espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro entonces podemos preguntarnos cuáles son las raíces de esta victoria sobre la muerte anticipada prodigiosamente en la Virgen María y lo vemos en el Evangelio las raíces están en la fe de la Virgen de Nazaret lo atestigo el pasaje del Evangelio que hemos escuchado una fe que es obediencia a la palabra de Dios y abandono total a la iniciativa y a la acción divina según lo que le anuncia el Arcángel la fe por tanto es la grandeza de María como proclama gozosamente Santa Isabel María es bendita entre las mujeres bendito es el fruto de su vientre porque es la madre del Señor porque cree y vive de forma única la primera de las bienaventuranzas la bienaventuranza de la fe Isabel lo confiesa en su alegría y en la del niño que salta en su seno feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor queridos hermanos queridos amigos no nos limitemos a admirar a María en su destino de gloria como una persona muy lejana de nosotros no estamos llamados a mirar lo que el Señor en su amor ha querido también para nosotros para nuestro destino final vivir por la fe en la comunión perfecta de amor con Él y así vivir verdaderamente a este respecto hablando de este vivir con Él a este respecto quiero detenerme en un aspecto de la afirmación dogmática donde se habla de asunción al cielo a la gloria celestial que es el cielo a donde nos lleva el Señor a donde va la Virgen hoy todos somos bien conscientes de que con el término cielo no nos referimos a un lugar cualquiera del universo a una estrella o algo parecido no nos referimos a algo mucho mayor y difícil de definir con nuestros limitados conceptos humanos con este término cielo queremos afirmar que Dios el Dios que se ha hecho cercano a nosotros no nos abandona ni siquiera en la muerte y más allá de ella sino que nos tiene reservado un lugar y nos da la eternidad queremos afirmar que en Dios hay un lugar para nosotros para comprender un poco más esta realidad miremos nuestra propia vida todos experimentamos que una persona cuando muere sigue subsistiendo de alguna forma en la memoria y en el corazón de quienes la conocieron y amaron podríamos decir que en ellos sigue viviendo una parte de esa persona pero es como una sombra porque también esta supervivencia en el corazón de los seres queridos está destinada a terminar Dios en cambio no pasa nunca y todos existimos en virtud de su amor existimos porque él nos ama porque él nos ha pensado y nos ha llamado a la vida existimos en los pensamientos y en el amor de Dios existimos en toda nuestra realidad no solo en nuestra sombra nuestra serenidad nuestra esperanza nuestra paz se fundan precisamente en esto en Dios en su pensamiento y en su amor no sobrevive solo una sombra de nosotros mismos sino que en él en su amor creador somos conservados e introducidos con toda nuestra vida con todo nuestro ser en la eternidad es decir en su amor es su amor lo que vence la muerte y nos da la eternidad y es este amor lo que llamamos cielo Dios es tan grande que tiene sitio también para nosotros y el hombre Jesús que es al mismo tiempo Dios es para nosotros la garantía de que ser hombre y ser Dios pueden existir y vivir eternamente uno en el otro esto quiere decir que de cada uno de nosotros no seguirá existiendo solo una parte que por así decirlo nos es arrancada mientras las demás se corrompen quiere decir más bien que Dios conoce y ama a todo el hombre lo que somos y Dios acoge en su eternidad lo que ahora y en nuestra vida hecha de sufrimiento y amor de esperanza de alegría y de tristeza crece y se va transformando todo el hombre toda su vida es tomada por Dios y purificada en Él recibe la eternidad por eso ella es llevada en cuerpo y alma queridos hermanos yo creo que esta es una verdad que nos debe llenar de profunda alegría el cristianismo no anuncia solo una cierta salvación del alma en un impreciso más allá en el que todo lo que en este mundo no nos fue precioso y querido sería borrado sino que promete la vida eterna la vida del mundo futuro nada de lo que para nosotros es valioso y querido se corromperá sino que encontrará plenitud en Dios todos los cabellos de nuestra cabeza están contados dijo un día Jesús el mundo definitivo será el cumplimiento también de esta tierra como afirma San Pablo la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios se comprende entonces que el cristianismo dé una esperanza fuerte en un mundo en un futuro luminoso y abre el camino hacia la realización de este futuro estamos llamados precisamente como cristianos a edificar este mundo nuevo a trabajar para que se convierta un día en un mundo de Dios un mundo que sobrepasa todo lo que nosotros mismos podríamos construir en María elevada al cielo hoy plenamente partícipe de la resurrección de su hijo contemplamos la realización de la criatura humana según el mundo de Dios hoy pues oremos y consagrémonos a la Virgen estamos consagrados a Dios también por el bautismo pero hoy renovemos esta consagración para que nos haga comprender cuan preciosa es a sus ojos toda nuestra vida refuerce nuestra fe en la vida eterna y nos haga hombres de la esperanza que trabajamos para construir un mundo abierto a Dios hombre lleno de alegría que sabemos vislumbrar la belleza del mundo futuro en medio de los afanes de la vida cotidiana y con esta certeza vivimos creemos y esperamos que María nos lleve a ese mundo de Dios a ese cielo a ese amor de Dios y eso es lo que produce mucha alegría por eso hoy también decimos que la que causa tanta alegría es la asunción de María entonces yo les digo quien causa tanta alegría y ustedes responden la asunción de María quien causa tanta alegría quien causa tanta alegría quien causa tanta alegría un aplauso a María que la asunción que la asunción es la asunción de María